Hola amigos, buen día, bienvenidos a Informac donde les vamos a mostrar el día de hoy un poco de los equipos que tenemos tenemos ahorita mucha variedad en retroexcavadoras pueden ver tenemos esta case, año 2007, es una versión de 50 aniversario de la case una máquina con menos de mil horas, muy semi nueva una amplia variedad en cucharones para excavadoras, retroexcavadoras y algunos implementos como lo son esos picos de montacarga que tenemos por ahí y también tenemos un montacargas telescópico que nos acaba de llegar que es este Caterpillar, el TH414C, año 2013, está semi nuevo, en excelentes condiciones una máquina muy versátil y como les comentaba, pues tenemos un amplio surtido ahorita en retros tenemos esta Volvo 2012, esta 420E, muy muy tratada, año 2011 tenemos también esta 416E, año 2011 también, en óptimas condiciones 4x4, sistema de extensión, hasta 420E, año 2004, igual cuenta con sistema de extensión cabina 4x4, muy buenas condiciones y tenemos también pues montacargas, tractores agrícolas, minicargadores, excavadoras, un amplio surtido en martillos ya sea para excavadora o para excavadora manejamos martillos nuevos, reconstruidos y usados bueno, algo que nos acaba de llegar también, que no nos había tocado verlo, nunca lo habíamos mostrado son este par de tractores, son tractores nuevos y lo más interesante es que están en un excelente precio son económicos y nuevos, los tenemos en 6 mil dólares son tractores de 32 caballos con su sistema 4x4 ideales para huertas, ponerles fumigadoras una rastra chica motor a diésel pues bueno, en último deseo, tenemos un amplio surtido en todo desde plantas de luz, retroexcavadoras, montacargas, microcompactadores y pues para mayor información y precio de todos nuestros productos, contáctenos vamos a hacer